Hola a todos, bienvenidos al curso avanzado de impresión 3D. Mi nombre es Manuel Galdiano Ruiz y te quiero contar que si sos un profesional de las áreas técnicas o un maker que busca profesionalizarse para exprimir al máximo sus impresoras 3D, este curso es para vos. Queremos ayudarte a que tengas ese diferencial que va a hacer que tus productos y tus proyectos sean únicos e irrepetibles. En este curso vas a aprender sobre slicers, sobre materiales técnicos, sobre programación de G-code, flasheado de firmware y muchas otras cosas. Así que para que no exista limitación entre lo que tenés en tu cabeza y lo que podés lograr, tenés que hacer este curso. Solamente disponible en Makerton School.